Los probióticos son organismos incluidos en algunas sustancias que en las mascotas tienen un efecto adicional al de reconstruir la flora intestinal cuando se ha tenido problemas digestivos. También es benéfico en la tarea de reducción de peso. Si parece que su perro necesita perder algo de peso, un nuevo estudio muestra que los probióticos podrían ser suficientes. Los investigadores identificaron dos cepas de probióticos que ayudaron a los caninos obesos a perder peso. Aunque alrededor de la mitad de todos los caninos son obesos, la afección ocurre con más frecuencia en perros mayores. Los probióticos son microorganismos vivos que contribuyen a una salud óptima y a una microbiota equilibrada en el sistema gastrointestinal de nuestros pacientes. Se han estudiado que en pacientes obesos su microbiota está alterada y disminuida, conllevando a una mala absorción de nutrientes, a un comportamiento anormal del consumo de alimento y a un balance energético negativo. Al consumir un mal alimento, un comportamiento anormal, van a aumentar los carbohidratos, las grasas y los azúcares que conllevan a una inflamación crónica a nivel gastrointestinal, un estrés y una menor saciedad. La pérdida de peso puede proporcionar una buena salud en un futuro y esto se puede combinar con la comida diaria de las mascotas. Los probióticos ayudan a estos factores, a estos excesos, al metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Se han estudiado también que los lactiolobacilos que están presentes en los probióticos ayudan a no acumular los carbohidratos ni las grasas en la dieta y bajan los niveles de colesterol en sangre y en hígado. Recuerden que el consumo, uso o administración de estos probióticos está regulado y está medicado y controlado por un médico veterinario. Sin embargo, se debe manejar una dieta restrictiva acompañada de una caminata todos los días.